Esta canción, dedicada para Paola, de parte de Mario, con mucho cariño, esto dice así Quisiera ser el chico que te ame Quisiera ser el que te haga seguir Quisiera regalarte mil canciones Y cantarlas solamente para ti Es que yo estoy enamorado de ti Quisiera saber si tu sientes lo mismo Ya por mi Es que yo estoy enamorado de ti Quiero ser el chico que te haga muy feliz Quiero que entiendas que por ti haría todo Todo lo que siempre tanto buscaba Te juro que tú ya me enamorabas En el colegio yo a ti te miraba Pero no sé si en verdad te gustaba Con tu mirada yo me emocionaba Y esa soncisa más me enamoraba Pero recuerda Tú tienes unos ojos tan hermosos Tienes todo lo que busco Perdóname por ser un poco brusco Pero tú eres todo lo que anhelo Eres como las estrellas del cielo Pero quiero que sepas que yo a ti te amo Y no sabes cuanto yo a ti te extraño Es que yo estoy enamorado de ti Quisiera saber si tu sientes lo mismo Ya por mi Es que yo estoy enamorado de ti Quiero ser el chico que te haga muy feliz A pesar ya de todo se recuerda que tú eres mi princesa Te quiero de los pies a la cabeza Entiende que siempre te voy a amar y nunca te voy a yo dejar Porque me haces inspirar cada canción que te vengo a cantar Si tú supieras que por ti enamorado estoy Si tú supieras que yo lucharía por tu amor Si tú supieras que a tu lado soy feliz Y ya no quiero alejarme más de ti A la verdad de todo Quería Paola Solo quiero que sepas algo Para Mario eres muy especial Y él te ama con todo su corazón Y espero que te guste esta canción Yo soy Elías Ayaviri Desde Bolivia para el mundo entero Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!